Yo vivía triste, sumido entre sombras Sin pensar siquiera, que existe la vida Pero me ha llegado, a mi este momento Y a la edad que tengo, me nace un amor Pero me ha llegado, a mi este momento Y a la edad que tengo, me nace un amor ¿Cómo voy a olvidarte, si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte, si te llevo en mi ser? Ay, si supieras, de veras, lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así, no estás conmigo Estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad, sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a perder Tengo un despecho en mi vida Siento un dolor en mi alma Prometí ya no beber Sin embargo no he cumplido Pudo más de este dolor Y es inmensa está mi pena Y yo la amé con gran pasión Y hoy se ha ido de mi lado Dos más por favor Dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor Dos más Que por ella quiero brindar Estoy pensando en ti Te estoy soñando Quizá piensas en mí Te estoy buscando Vivo pensando en ti Cuando llegue la aurora Cuando la tarde cae Cuando la luna asoma Estoy pensando en ti Mientras el agua corre Por el mismo sendero Donde te hablé de amores Estoy pensando en ti Te estoy buscando Cuéntame cómo te va Con el otro que ahora tienes Dime toda la verdad Pero no me ocultes nada Dime si él te quiere tanto Si él te ama tanto Como yo lo hacía Dime si él te abraza tanto Si él te besa tanto Como yo lo hacía Un retrato me has dejado Y él amarga más mi vida Cuando lo contemplo pienso Que tú estás en otros brazos Ven y lleva tu retrato Y dáselo al otro Y dáselo al otro Que ahora tienes Ven y lleva tu retrato Y dáselo al otro Que ahora tienes Música Música ¡Gracias! Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo tomo para olvidar, pero no juro mis penas Yo tomo para olvidar, pero no juro mis penas Inmenso amor, que no lo puedo olvidar Un vacío ahí en mi alma, llevo herido el corazón Inmenso amor, que no lo puedo olvidar Un vacío ahí en mi alma, llevo herido el corazón ¡Gracias!